Música Siempre es una alegría verte, siempre es una maravilla oírte encima de un escenario y una noche como hoy todavía más, con esa magia especial de este cadena 100 por ellas. ¿Qué significa para ti estar aquí esta noche? Son demasiadas cosas, bueno, creo que hay poco que decir, yo estoy aquí porque tengo que estar, porque ojalá hubiese muchas más iniciativas como esta, porque se necesita, porque toda investigación es poca y sobre todo porque me parece que es una bonita forma de decirle a alguien que está en un estado desamparado, que no están solas, me parece que es muy amoroso y creo que es un abrazo enorme de la distancia. Me podría decirse mejor y si algo en estas cosas ayuda también es la música y para eso estás tú como ejemplo, después de una gira muy valiente este verano con más de 50 conciertos. ¿Cómo has vivido esa conexión con el público en esta gira aquí, digamos, diferente por la pandemia? No, yo creo que nosotros lo que hemos tratado desde el principio es tratar esta situación como una situación excepcional. Si lo piensas bien es probable que la gente dentro de poco recuerde esto como algo que pasó, como una anécdota y por lo tanto como era algo extraordinario había que vivirlo como algo extraordinario. Yo creo que muchas de las personas lo entendieron así y eran capaces de ver y oír un concierto como nunca lo habían hecho antes. Esa era la propuesta que teníamos y funcionó bien. La gente creo que disfrutaron muchísimo, en realidad, honestamente te lo digo de verdad. Creo que nunca habíamos visto ni oído los conciertos como los hemos visto y oído durante este tiempo. Yo personalmente tengo que darte la razón en todo porque el poder aislarte y meternos contigo en un teatro y desconectar del mundo exterior durante una hora y media, durante dos horas, realmente nos ha dado la vida también en este año que ha pasado y hay que agradecértelo y yo, por supuesto, también agradecértelo. Ahora paramos un poquito y nos vamos a América. Nos vamos a América. ¿Cómo va a ser ese reencuentro con este público? ¿Al que hace ya un poquito que no nos ve? América va a ser un encuentro largo, vamos a estar en muchos países, son muchos conciertos y es una gira longeva. O sea que supongo que este mensaje llegará al otro lado del Atlántico y a muchos países también de aquí, de Europa. Les quiero decir, estamos a punto de lanzar todo el proyecto y que la gente lo va a ver. Y a Biónica va volando al otro lado y sobre todo agradecer a la gente. La verdad es que ha sido increíble el apoyo, el abrazo gigante que nos han dado y no sé, más que eso. Antonio, gracias por estar aquí esta noche. Gracias por seguir llenando de magia nuestra vida, por mucho que se complique. Y estamos deseando volver a disfrutar contigo en unos minutos. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Gracias.